Hola, reciban un saludo lleno de alegría, lleno de bendiciones. Los saludamos desde la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Amarizales. Bienvenidos a Hablemos de Familia. Ya sabemos que este es un espacio en el que tocamos esos temas de familia que nos hacen crecer, esos temas que nos ayudan e iluminan para diferentes situaciones que vivimos a diario en la familia. Tenemos hoy una invitada muy especial, maravillosa, psicóloga, católica, una amiga también en la fe. Se trata de Elsa Victoria Marulanda. Elsa, para nosotras es una gran alegría tenerte con nosotros. Bienvenida Elsa, ¿cómo estás? Hola Andrés, cordial saludo para ti y para todos los que en este momento estén viéndonos a través de sus pantallas, dando pues como gracias por este espacio desde la Pastoral Familiar y en este espacio tan lindo de hablar de familia como espacio de realización. Exacto. El tema de hoy es un tema que es interesante, muy interesante. Ya lo veníamos hablando con Elsa hace unos días y qué más que hablar acerca de la familia. Ya lo decía, como un espacio para la realización personal. Elsa, cuéntanos un poquitico, antes de iniciar, cuéntanos acerca de ti. Bueno, soy psicóloga hace tres años, católica, me dedico pues como en la parte de sanación interior, me gusta mucho como ahondar en el ser humano desde sus heridas emocionales y bueno, con un excelente resultado. Todo pues como desde la mano de Dios, desde la parte espiritual. ¿Qué más quieres? Bueno, Elsa, antes de lo más especial para nosotros es una psicóloga católica. Cuéntanos un poquitico de tu vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia en la fe nace prácticamente desde el sistema de crianza, desde mi familia, pues una familia muy tradicional y muy católica. Siempre estuve pues como vinculada a grupos de oración, siempre mi vida alrededor de sacerdotes, siempre tuve pues como esa imagen, por así decirlo, de Dios. Desde niña, recuerdo que desde los siete años, pues siempre tuve como ese pensamiento de qué es lo que quiero hacer en mi vida, qué es por lo que quiero luchar. Mi sueño siempre fue o ser trabajadora social o psicóloga, en torno siempre como al servicio de los demás. Qué bonito, qué especial, bueno, la vocación, la vocación de psicóloga, pero también desde ese punto, obviamente ese punto espiritual de amar al Señor, de seguirlo. Qué rico. Bueno, entonces, sin más preámbulos, Elsa, cuéntanos, ¿cómo así que familia como espacio, como lugar para la realización personal? Bueno, es muy importante tocar este tema, ¿por qué? Porque así como el mismo Dios busca que su hijo nazca dentro de una familia, en este caso pues la Sagrada Familia de Nazaret, en las figuras de la Santísima Virgen María y San José, ese espacio fue espacio de realización para la vida del niño Jesús y su vida pues en su adolescencia y su vida adulta. ¿Qué fueron los principios y valores que se inculcaron allí en esa familia? Pero trayéndolo pues como ya desde un plano mucho más personal y humano, ¿cuál es nuestro sistema de crianza con nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro sistema de crianza al respecto de los valores y principios que estamos dando a esos seres que más adelante van a ser como el futuro de una sociedad? ¿O estamos desdibujando completamente la imagen o distorsionando la imagen de papá y de mamá? Desde ahí definitivamente es donde radican pues como ciertos comportamientos y conductas en el ser humano. Es desde esa parte. Entonces, ¿se podría decir que la familia marca el destino, obviamente en este caso de los hijos, cierto? Completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, mira, desde mi experiencia como psicóloga y a raíz pues como de mis consultantes, siempre me voy como a ese estilo de crianza. ¿Cómo fue la fraternidad que tuvieron en su familia? La acogida, la afectividad, su parte emocional, ¿cómo fue esa imagen de papá? ¿Cómo fue esa imagen de mamá? ¿O tuvieron ese amor dentro de familia? Y esto nos lleva a una sola conclusión. Y es que no estamos dando el amor suficiente y las bases suficientes para que el ser humano, ya en su edad adulta, tenga como un nivel de resiliencia. Y tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, son personas que más adelante se van sintiendo tan frustradas, tan frustradas, que las va llevando a un método de escape, a un medio de escape. Puede ser las drogas, puede ser el juego, puede ser... Pues hay tanta diversidad de adicciones. Y cuando no es una adicción, esto nos lleva a un suicidio. Puede la persona caer en esto. Entonces, es mejor evitar, desde ahora, con este tipo de espacios, de fomentar esa ayuda, desde ahora, como a esas familias, a esos padres. Definitivamente, pues no nacimos con el cartón de cómo es que debemos de ser padres, pero yo creo que la experiencia sí nos debe de ir como orientando un poco. ¿Cómo es que vamos a orientar a nuestros hijos? Bueno, pero también debe existir como una conciencia que trajimos unos hijos al mundo y que nuestro deber, obviamente, es que ellos puedan desarrollarse y puedan llegar a ser personas de bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer conscientes a los padres, en este caso algunos que nos están viendo, o cómo hacer conscientes a aquel padre que en algún momento no asume, no tiene esa responsabilidad, esa conciencia de educar y saber que sus hijos, obviamente, van o pueden llegar a ser personas de bien en el futuro? Bueno, Andrés, mira, pienso y definitivamente debemos de fomentar como en nuestras familias y, bueno, nosotros como padres, más que cantidad es calidad. Muchas veces se ve en los casos de que está el padre allí, pero es un padre ausente. Entonces, es un sistema también como de abandono involuntario, porque no estoy ahí como en esa presencia física, o sea, estoy en esa presencia física, pero mentalmente no estoy allí con mi hijo, o sea, estoy en otro lugar. Y pues definitivamente es que tenemos que romper esos patrones. Entonces, debemos de dar más calidad, debemos de dar más amor, debemos de dar más confianza. Que si estamos con nuestros hijos, si estamos en nuestras familias, ese espacio tan hermoso donde nace definitivamente el amor y donde se van como forjando los comportamientos en nuestra edad adulta, pues entonces demos lo mejor de nosotros mismos si queremos tener seres humanos con valores integrados. Nos hemos dado cuenta acá desde la pastora familiar, muchos son los casos de los padres que engendran, pero obviamente no están con sus hijos en ese proceso de crianza y en ese gran regalo que es el de irlos direccionando o educando. Elsa, bueno, una pregunta. Entonces, ¿cómo logramos hacer que una familia, que en un hogar, los hijos puedan crecer, formarse y ser personas de bien, se podría decir, o exitosas en el futuro? Bueno, Andrés, me parece muy importante lo que acabas de mencionar y lo que acabas de tocar cuando es ese proceso de que el padre engendra, pero el padre no está, el padre abandona. Me parece súper interesante que hayas tocado esto porque ese es uno de los principales medios por los cuales algunas personas tienen completamente distorsionada y desdibujada en la imagen de Dios Padre, metiéndolo desde la fe, tocando desde esa parte. Entonces, ahí ya hay una secuela, ahí ya hay una herida. Entonces, debemos empezar como a tocar desde esa parte cómo están nuestros procesos en el perdón hacia esa figura paterna, cómo está mi relación realmente con Dios, cómo estamos infundando la fe en nuestras familias, o si desde niño el niño va a tener como que Dios no existe porque me dejó sin papá o porque mi papá no está acá. Esto es un llamado como a todos en general, es que debemos de incentivar la fe desde los hogares, debemos de cultivarla, de generar más valores, más principios, de generar espacios de realización como tal, de comprendernos más, de dialogar más, de compartir juegos, de compartir la mesa. Si estoy compartiendo la mesa, pues estoy compartiendo la mesa, no estoy pegado al celular. Vuelvo y les insisto, es calidad definitivamente que de ahí parte absolutamente todo. Cómo yo como madre y como padre puedo empezar a dar mejor direccionamiento a mi hijo o a mi hija desde sí amor. O sea, yo creo que la base de todo es el amor, definitivamente que es el amor por lo que llevo a mi sangre, el amor por ese espacio, por esa familia que algún día decidí conformar con una persona. Bueno, Elsa, se nos ocurre una pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en nuestra casa podamos tener un ambiente propicio para que nuestros hijos puedan lograr una realización personal? Bueno, Andrés, hay que tener claro lo siguiente. Primero, nuestros hijos, nosotros como sistema de crianza, hablo pues de los padres, somos como esa matriz contenedora que si los hijos de alguna forma empiezan como a tambalear o a sentirse con algún tipo de frustración, miedos y debilidades, soledades, nosotros somos los que tenemos que dar esas bases, esas herramientas y esas estrategias para que ellos tengan una manera más diferente de afrontar el mundo y sobre todo la vida. Debemos hacernos conscientes que en este momento, en este momento pues la vida no está fácil, pero pues también es como nosotros como padres dando estas herramientas a nuestros hijos, ellos se pueden encauzar y ver la vida con una forma de esperanza, no desesperanzadora, sino generar esperanza, generar fe. Como espacio de realización, nosotros como padres es generar y proporcionar esas herramientas básicas a nuestros hijos, de cómo deben de comportarse, de cómo deben de asumir. Darles también y como incentivarles ese espíritu de discernimiento ante las situaciones, porque ellos no siempre van a tener como, estar como bajo el abrigo de nosotros como padres y van a tener la oportunidad de explorar otras cosas hacia afuera. Nosotros como padres hacernos conscientes de que no siempre vamos a tener la posibilidad de tener a nuestros hijos ahí bajo nuestro abrigo y van a tener la oportunidad ellos de encontrarse en un mundo hostil, en un mundo que les puede presentar infinidad de cosas, vicios y muchas más cosas que se pueden estar viviendo. Bueno, la idea es que también los niños empiecen desde esa base de la fe a tener también como la certeza de que van a también como protegidos desde la parte espiritual. Entonces, esto es como un cúmulo de todo. Ese sistema de crianza que como padre y en este caso también vamos a encontrar también madres cabeza de hogar y que van a tener que suplir varios roles dentro de su familia, papá, mamá, pero entonces que sea una mamá o en su defecto un papá que dé como con fuerza esas bases a los hijos. Bueno, es como colocar esas reglas de base en casa comportamentales como ese aconductamiento que en esta casa debemos de vivir en armonía, que si se presenta algún tipo de discusión lo presentemos siempre bajo el diálogo, que si tú ves que tu hijo no está en este momento como está como disperso, por así decirlo, pues entonces mira la causa, cuál es su dispersión. Es como ahondar un poco más. Acordémonos de que ellos se van como enfrascando y son mundos completamente diferentes, pero entonces están nosotros como padres generar ese diálogo y esa confianza para tener más adelante un adulto sano. Elsa, bueno, ¿qué consejos puntuales les podrías tú desde la psicología también y desde la fe dar a los padres que en este momento nos están siguiendo, que están viendo este programa para propiciarles a los hijos ese espacio para la realización personal? Bueno Andrés, mira, lo importante también es que tengamos en cuenta, primero, en la casa se deben de generar reglas, todos debemos de aportar para tener un espacio y un ambiente cómodo y un ambiente satisfactorio, un ambiente agradable, un ambiente armonioso. Por otro lado, también, esto también como que radica mucho en los padres, no, que a pesar de mi hijo no le voy a delegar responsabilidades dentro de la casa, no, las responsabilidades son muy necesarias dentro de la casa porque que estoy forjando yo ahí, ¿sí? Entonces, si yo a mi hijo le doy una responsabilidad y si él no la cumple, entonces de una manera muy sana, porque pues tampoco en gritos vamos a generar un ambiente propicio para cada uno de nosotros, entonces, por favor, tú tienes que hacer esto, si no lo hiciste, lo vas a hacer porque es necesario y más ahora, pues en este tiempo que nos encontramos, pues como de pandemia y que muchos están en casa, entonces es generar como esos ambientes. Ahora, es más, es también entendible que por el tema también, pues como de la pandemia, los jóvenes y los mismos niños estén allí dentro de sus habitaciones y sus habitaciones sean, mejor dicho, un relujero completo, entonces es desde allí donde tenemos también que empezar como a instaurar esas reglas, esas normas, ven, te vas a bañar, vas a recoger, vas a organizar tu cuarto, vamos a ser responsables, porque ¿qué estamos formando ahí? Adultos responsables, que más adelante, no los padres no siempre van a permanecer o no vamos a permanecer siempre al pie de nuestros hijos y vamos a tener la oportunidad como de ver que fue un adulto responsable, que definitivamente dependió, fue como de mí, como para tener esa responsabilidad con su vida, ¿sí? Entonces, es como proporcionar eso, proporcionar espacios de familia, si vamos a salir un fin de semana, salgamos todos juntos, generar ideas de recreación, de salir como a caminar, a trotar, bueno, hacer alguna actividad, el deporte es algo también que es muy bueno, ¿por qué? porque empieza a canalizar emocionalmente situaciones que los niños y los adolescentes van viviendo dentro de su mismo ámbito, que sería como familiar en este caso. Me llama la atención y es como muy recurrente el tema de que los niños, desde pequeños, asuman responsabilidades y que estén enmarcados por las reglas, por las reglas. No sé si es este tiempo que estamos viviendo, tal vez los afanes, el cansancio de los padres, que a veces somos, hemos sido a veces un poquito permisivos frente a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué recomiendas, digamos, para esos padres que tienen que trabajar todo el día, que llegan cansados y los niños tienen generalmente esa fuerza, esa energía y todavía no la han gastado? Bueno, Andrés, mira, eso es muy interesante, a veces uno como padre piensa que es imposible, yo invito pues a las personas que estén pues viendo el programa, no sé si han escuchado de María Montessori, ¿sí? El sistema de educación de María Montessori es algo, mejor dicho, que trasciende, es increíble cómo ver un niño de dos años ya adquiriendo ciertas reglas y comportamientos y cómo manejarse dentro de los espacios familiares y fuera del espacio familiar, cómo van teniendo ellos esas facultades que saben que tienen que recoger, que si los niños dicen vamos a compartir algo y ellos quieren introducirse a la cocina y compartir algo con sus padres y bueno, en medio del cansancio de los padres muchas veces respondemos, oye, no, estoy cansado, no tengo tiempo, quiero solamente dormir, no quiero más nada, entonces hay que estamos haciendo nosotros, estamos generando también como ese desconsuelo, el niño se va a desmotivar, el adolescente se va a desmotivar, pues qué sentido tiene yo ponerme aquí si mi mamá o mi papá dicen que están cansados a todo momento, entonces acá va como también como para los padres es, bueno, si estás trabajando desde casa, pues evita también o saca los espacios como ese break para que puedes compartir con tus hijos, espacios donde de relajación, de que no lo del trabajo empiece a afectar la parte familiar, si estoy trabajando desde afuera, el trabajo se queda en el trabajo, yo el trabajo no me lo puedo llevar para la casa, eso es el principal error, ¿por qué? porque eso empieza a deteriorar tu vida de pareja, tu vida con tus hijos, o sea, tu espacio familiar, la matriz contenedora de la cual yo les estaba hablando ahora hace un rato, se empieza como a dañar, a quebrascar, entonces, eso es muy necesario tenerlo muy en cuenta, o sea, cada cosa en su lugar, día a día y paso a paso, o sea, cada cosa en su momento, yo no puedo pretender hacer las cosas que tengo para mañana, no, vive el momento, vive el presente, vive la hora, disfruta de lo pequeño, disfruta de lo sencillo, de lo esencial, que nuestro pensamiento sea completamente tranquilo, o sea, nosotros podemos vivir en un ambiente armonioso y lleno de paz, o sea, que es posible, es posible, ¿cuándo se da esto? cuando yo aprendo a disfrutar de lo pequeño, ¿por qué siente Montessori? porque Montessori da esto, ella siempre decía, disfruta la naturaleza, siente el aire, siente el viento, siente donde se forma el viento, en las copas de los árboles, o sea, es disfrutar cada cosa, disfrutar una flor, disfrutar un pequeño detalle de tu hijo, una palabra, ven, vamos a hablar, listo, vamos a hablar, vamos a ver una película, vamos a ver una película, o sea, de nosotros definitivamente como padres depende que ese espacio se vuelva completamente armonioso, así los adolescentes y los niños no van a tener posibilidad como de enfrascarse o de encibismarse porque ellos tienden a encibismarse y se van encerrando, o sea, también he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, desde mi parte de misión he tenido también la oportunidad de hacer retiros espirituales hacia adolescentes y como ellos empiezan a manifestar todo esto, o sea, esto no fue simplemente como que ese espacio nació así, no, es como de esa misma experiencia de padres desesperados por sus hijos, necesitamos una ayuda para nuestros hijos porque están en estas condiciones sino también del adolescente expresando ese vacío que está sintiendo en su hogar, ese vacío afectivo, en las niñas como se va generando todo este vacío, entonces siempre van en búsqueda de o la mamá o del papá, alguien quien la proteja y también en los hombres, o sea, es que todos los seres humanos somos vulnerables y que hacemos luego es como crear como una caparazón o un muro de contención intransferible, entonces la idea es como recurrir a ciertas cosas a tiempo, yo estoy a tiempo de vivir el día a día en este presente, estoy a tiempo de resarcir pequeños daños que se hayan realizado en la familia. Entonces, básicamente como volver a pasar tiempo en familia, tiempo de calidad, cierto, tiempo en el que dejemos el trabajo en el trabajo y ya estemos en la casa, también como apagar ese celular, ahorita se está oyendo mucho ese tema de estar en familia pero cada uno es con su celular y cada uno haya sus redes sociales, como que nos alejan, cierto, nos alejan de nuestro espacio familiar, eso incide fuertemente en el tema de la realización digamos personal para un hijo. Claro que sí, Andrés, porque mira, voy a citar un caso, están en familia y cada uno es en su cuarto con su teléfono, si tú miras los niños están en videojuegos, si realmente como padres estamos siendo conscientes de qué está jugando mi hijo o en qué redes sociales se encuentra mi hijo, tantas cosas que se ven por las redes sociales, yo pienso que los medios de comunicación pues son muy buenos y los medios pues en este caso como las TITS son muy buenas siempre y cuando le vemos pues como ese uso que debemos de darle, la internet, qué uso le estoy dando o qué estoy permitiendo que mi hijo vea, o sea, estoy siendo consciente yo de eso, eso, claro, eso incide completamente en ese espacio de realización del ser humano porque si yo no me doy cuenta de eso, entonces luego pasa algo mayor y en qué momento, o sea, si él permanecía siempre conmigo, en qué momento sí, sí se daba o la esposa, bueno, vamos a tocar también como este tema pues así como entre paréntesis cuando se presentan casos de infidelidad, o sea, cómo estoy también viviendo mi vida de pareja, sí, o sea, son muchas cosas lo que definitivamente el celular, el uso del celular y si yo le doy un uso mal dado pues me va a llevar a algo completamente nefasto. que en este caso estamos viviendo en familia como dicen juntos pero no revueltos, juntos pero no revueltos, entonces lo que también nos dices es como buscar esa unidad en la familia, ¿cierto? Total. Propiciar. Aparte Andrés porque mira, yo personalmente, personalmente desde la parte profesional les digo también a mis pacientes el tema de la cuarentena y de esta pandemia vuelvo y digo, lo cito de manera personal y a mis pacientes lo que yo les manifiesto es ha sido un momento de gracia porque las familias que se desconocían se aprendieron a conocer y qué importante, yo no conocía a mi esposo o vamos a hablar a citar el esposo y no conocía a la esposa entonces ¿cómo aprenden nuevamente o van nuevamente en esa etapa de enamoramiento? Oye, no me acordaba de esto o empiezas a tener detalles con ese ser con el que tú algún día decidiste tener como una vida aprendemos a conocer a nuestros hijos porque vivimos tan inmersos en nuestro trabajo y como en tantas cosas que generan tanto ruido que nos olvidamos completamente cuáles son nuestros hijos o sea por ejemplo en el caso de las mamás sabemos que los tenemos nueve meses en el vientre el proceso como de crianza ese ciclo vital hasta determinado momento de su vida como esa etapa de los cinco años ya pasa pues como a párvulo o a jardín y desde ahí ya perdemos como desconexión completa de nuestro hijo ¿por qué? porque vivimos inmersos en nuestro trabajo en nuestras cosas en nuestro mundo entonces esto más que verlo como una tragedia es verlo como una gracia y un regalo de Dios porque nos está permitiendo conocer y amar lo que Dios como tesoro nos ha dado porque eso es la familia un tesoro para Dios me parece especial lo que nos estás comentando acá básicamente es como como que nuestra familia se convierta en ese nido en esa hoguera la palabra tengo entendido que la palabra hogar viene de hoguera es el lugar en el que se van empollando digamos los pollitos van fortaleciendo y van luego pues agitando sus alas hasta que ya puedan despegar cierto que bonito poder volver a esas familias en las que todos comparten llega el niño del colegio o la niña también del colegio en este caso o el muchacho de la universidad y pueden compartir en que momentos podemos integrarnos como familia cuáles son los momentos más indicados como para que como familia podamos integrarnos hablar de temas desahogarnos comentarnos nuestras situaciones que importante eso Andrés mira por ejemplo cabe resaltar pues que tenemos que trabajar el mismo San Pablo en la palabra lo dice el que no trabaje pues no comerá si una palabra dura pero pues que tiene mucho sentido yo pretendo generar un bienestar también económico a mi hogar pues lógicamente debo de trabajar que espacios es muy bonito mira mientras que tú me hablabas yo pensaba cuántas veces yo creo que algunas familias han vivenciado esto y es que llega el esposo bueno al hogar y encuentra su esposa su esposa ya le tiene su comida se empiezan a generar momentos como como bonitos o sea lo que yo les hablaba de pequeños detalles que llega el niño ahí misma propiamente en la casa mira este trabajo que te parece este dibujo y la mamá tiene esa esa posibilidad como de decir oye te quedó muy bonito ven te ayudo entonces es como que empiezas como a incursionar y que bueno bendito sea Dios las mujeres somos muy multifacéticas entonces podemos hacer muchas cosas a la vez podemos ser mamás podemos ser profesionales ejecutivas o trabajadoras podemos ser hasta docentes en casa podemos ser amigas y también que rico como ir implementando en nuestro hogar como ese espacio de que bueno vamos a sacar 5 o 10 minutos finalizando el día vamos a reunirnos todos en la sala generar un espacio de armonía de oración vamos a darle gracias a Dios por el día que nos permitió vivir porque fueron bendiciones y gracias derramadas sobre nuestras vidas de agradecer y también de generar que paso hoy el día en el día contigo que no siempre los días son buenos pero ahí también entra nuestro sistema de resiliencia como estoy viendo yo las dificultades en el día a día o sea que solución les estoy dando entonces que bueno que entre familia pudiéramos como empezar como en ese diálogo y buscar soluciones a esa dificultad vivida en el día eso es imagínate o sea es un espacio que va generando paz y confianza también mira hay muchas veces que tú te puedes encontrar personas en tu cotidianidad y puedes detectar no tienes que ser psicólogo psiquiatra o trabajador social para darte cuenta de que es una persona insegura temeroso con miedos y esos miedos de donde vienen de la familia porque porque en familia no se no se les cimentó esa confianza para dar esos saltos en fe de que si caes te tienes que levantar que lógicamente el dolor todos los seres humanos tenemos que pasar por algún tipo de dolor y sufrimiento pero pues también depende de mí esa esa inteligencia emocional que haya yo desarrollado como enfrente la situación y tener claro que siempre tenemos que confiar plenamente en Dios en su bondad y en su amor Elsa que bonito lo que nos estás comentando me gustaría mucho que le hiciéramos entonces un resumen básico de los elementos que nos estás comentando para que nuestro hogar se convierta realmente en ese lugar de realización para nuestros hijos bueno familias lo más importante bueno primero número uno Dios siempre tiene que estar como principio y como fin en tu vida en la vida de tus hijos de ti depende la fe mira hasta de las partes psicológicas desde la psicología tenemos claro que en el ser humano siempre se tiene que mover una palabra y es la fe entonces es fomentar y tener claro que en la vida siempre tenemos que tener a Dios como principio de nuestras vidas segundo generar espacios armoniosos tener esa capacidad de escucha esa capacidad de silencio dejar tanto ruido como adentrarnos un poco atesorar más lo que lo que tenemos como don y como regalo que son nuestros hijos y ese hogar hermoso que algún día decidimos construir tercero establecer reglas de crianza no negociaciones cuando tú dices sí cuando tú dices no que te mantengas en eso eso que se llama asertividad entonces ser asertivo en las en las reglas que se han impuesto en la casa cuarto si papá o mamá han dicho no ni el uno ni el otro tienen por qué entrar como a contrariar esa decisión que se ha tomado al contrario yo como pareja debo de respetar eso que ya dijeron esa palabra no o esa palabra sí sino un por qué generar espacios de escucha ese espacio donde definitivamente yo también voy a demostrar qué tanto amor tengo por mi pareja y por mis hijos generar momentos de calidad o sea ese espacio como nos decía Andrés ahora es como ese nidito ese lugar especial que tenemos que cuidar día con día vive el presente no vivas angustiado por el futuro no vivas a toda hora también pensando en el pasado anclado a cosas que definitivamente ya ya pasaron vive este momento de gracia que es tan importante Elsa qué maravilla lo que nos estás comentando y sobre todo qué alegría haberte tenido hoy en este espacio de Hablemos de Familia claro que sí Andrés muchísimas gracias y muchísimas gracias también a las personas que hacen parte de esta gran misión porque eso es una misión muy hermosa que tenemos que luchar día con día luchar por nuestras familias que si tenemos algún tipo de dificultad pues tratemos de solucionarlas no al contrario de destruirlas no tenemos que dar el todo por el todo ahí sí también voy a traer como colación la frase de la hermana Claire o todo o nada definitivamente también hay que apostar en la vida familiar todo o nada definitivamente muy bien o todo o nada bueno por eso nos acabó el tiempo para nosotros es una gran alegría estar compartiendo este espacio y sobre todo que hoy con la presencia de Elsa Victoria recibimos unas herramientas muy pero muy especiales para poderlas aplicar en nuestra casa a todos ustedes Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima misión de Hablemos de Familia de Hablemos de Familia de Hablemos de Familia